El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, estuvo de visita en Barranca Bermeja, en el marco de los 100 años de la ciudad. Junto a su esposa, la gestora social del departamento, estuvieron en tarima viendo cada detalle de lo que fue el desfile cívico de esta celebración. El mandatario habló del orgullo del siglo del puerto petrolero. Hoy complacidos de estar acompañando a la comunidad barranqueña, 100 años de historia, de alegría, de sueños, de vicisitudes. Pero hoy, gracias a Dios, la transformación que ha vivido nuestro distrito especial nos permite llenarnos de orgullo de esta gente trabajadora, de esta gente pujante. Y en la cual hoy conmemoramos un siglo de vida jurídica, pero que sabemos que van a ser muchos más, porque el presente y las futuras generaciones merecen las mejores condiciones. Yo creo que Barranca Bermeja lo tiene todo, como lo dice la administración municipal, pero la hija del sol, sin duda, nos va a permitir llenarnos cada día de más ilusión, de orgullo, patrio y sobre todo, de seguir transformando a nuestras comunidades. Desde pasadas las 4 de la tarde, inició el evento central de la celebración de los 100 años en la avenida del Ferrocarril, donde propios y visitantes llegaron para disfrutar el regreso del desfile cívico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!